¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy andamos con Lucianita por el Walmart. ¡Hola Luciana! ¡Hola! Y a Luciana siempre cuando viene a Walmart le gusta andar por la excepción de los juguetes. Y ella ahorita recién salió de la escuela. Vemos que venimos a ver unas cositas que nos hacen falta y de ahí nos vamos a la casa a almorzar. Miren, a Luciana le gusta venir al área de la juguetería de Walmart. ¿Qué es eso? Un dinosaurio. Luciana. Vámonos con esto. Ay, miren estas muñequitas, ¿ve? Manitas. Están a 6 con 88. Ajá, esta sesión de bebé Luciana. Sí veo que estás con un dinosaurio ahí de niño chiquito. Esta también. Son juguetes para niños pequeños. Aquí está, de 3 años a más. Mira, qué bonita está esta colección de... Viene un helicóptero, un carrito. ¿Cuál? Mira, ve. Tú tienes una parecida a esta. Que la peinas. Está la sirenita. Mira, qué bonita está. Sí, esa es un sonorato. Esta vale 24,97. Mira, el cabello de esta Lucianita. Mira. Ay, aquí apareció mi esposo. Este Juanito ahí. Mi moreno. Sí, mi amor, anda a ver un costo. Estábamos esperando a que entres, mi amor. Mira, mi amor. Mira, mi amor, te supo de té. Pero también... Mira. Qué linda ese juego de té. Es mejor de plástico porque las de cerámica son... Luciana tenía unas de cerámica que le regalaron, pero terminaron por ahí unas quebradas, ¿no, Luciana? Se me cremaron y yo estaba... Mira, esa es la moana. Qué linda. Yo tengo la zona de las Barbies. Ah, Luciana tiene algunas Barbies también. Tengo como 11 Barbies. Ajá. Esta es de niños. Las Barbies no estaban más allá. Ok. Ay, como que ya sacaron la zona de las Barbies. Ay, mira, lo que yo quiero. Ah, por acá están las patinetas. Ah, los patines. Yo quiero uno de esos para andar. Mira, ven. Es el color que le gusta a Catherine. 43,97. Está en el mismo precio. Ay, yo quiero... Mira, tú tienes una de estas, pero pequeñas, Luciana. Sí, pero no sé andar. Ah, Luciana una vez se subió, pum, por allá se cayó. ¿Verdad, Luciana? Ajá. Y mira, yo quiero un patín. Ay, pero a eso también tienes que andar con cuidado porque si no sabes... Sí, sí. En el principio creo que te va a costar hasta que aprendas. Ve, allá estamos nosotros. Mira, ven. El espejo. Hola, chicos. Nosotros aquí el día de hoy estamos en Parque de Clicton con Luciana dándoles de comer a los patitos. Por aquí también hay unas gaviotitas. También hay cuervos, de todo hay aquí. Estamos dándole pedacitos de pan. Ahí está una hermosa mañana. Un poco fría, pero... Un clima agradable. Y venimos a... A traer pancito para... Para las... Aquí está pancito. Para los patitos. Mira, mira. Está pidiendo pan. Mira cómo ellas comen, mira. Son muchas. Ay. Me voy a tirar un pedazo grande hoy porque se peleen. Mira, mira. Ay. Ay, Dios. Palomas. Son palomas. Ellas no son palomas. Mira. Mira ese chiquito bien bonito que está ahí. Señor pato. Mira, ellas se van. Cuando ya no le tiran, se van ellas. Míralas, se van. Ya dejamos de ponerle... Míralas. Ahí les comenzamos a poner de nuevo y ahí vienen. Míralas. Están viendo. Ahí están esperando que le pongamos mal. Míralas. ¿Quieren? También, niñas. También, niños. Están hambrientos. Y por acá están los... Los chicos, los patos más grandecitos. Hola, chicos. Nosotros nos venimos con Luciana. Aquí hay una tienda que está frente al parque. Es una tienda judía. Que hay aquí al frente. Ella quiso que le compre un helado. Ahí está. Saluda, Luciana. Y una botella de agua porque se cansó. Andaba jugando un rato. Y nos venimos por aquí. Aquí hay unas mesitas. Aquí hay afuera de la tienda. Y aquí estamos haciendo tiempo hasta que Juanito y Katri nos vengan a ver. Porque ellos se fueron a comprar al Walmart. Y ya que estamos aprovechando que está un poquito fresco y un poco de sol el día de hoy. Y ya que estamos viendo esto. Y ya que está en su cama. Y ya que está enseat a Tienda. Y ya que está en short, vamos a ver. Y ya que estáis primero.